Bajo la luz de la luna veo, una llama violeta en el cielo Susurra secretos en el viento, en este mundo nuestro cuento Entre árboles y hojas caídas, camino suave en la vida Voces de antiguas memorias, cantan en la noche la historia Llama violeta, danza libre, bajo estrellas su fuego vive En cada rincón y en cada esquina, su energía pura nos ilumina Mareas suaves llevan susurros, ríos cantan con los murmullos Destellos de luz en la oscuridad, llama violeta y su libertad Entre árboles y hojas caídas, camino suave en la vida Voces de antiguas memorias, cantan en la noche la historia Llama violeta, danza ilumina Entre árboles y hojas caídas, camino suave en la vida Voces de antiguas memorias, cantan en la noche la historia Llama violeta, danza libre, bajo estrellas su fuego vive En cada rincón y en cada esquina, su energía pura nos ilumina Te readiness de antiguas permettan el agua Adiós bunches, activamente abandonadas, alcantar en el hospital Medio, ratón Los lobos en el Administración Per acabar con el agua Bajo la luz de la luna veo Una llama violeta en el cielo Susurra secretos en el viento En este mundo nuestro cuento Entre árboles y hojas caídas Camino suave en la vida Voces de antiguas memorias Cantan en la noche la historia Llama violeta, danza libre Bajo estrella su fuego vive En cada rincón y en cada esquina Su regía pura nos ilumina Nos ilumina Nos ilumina En cada rincón y en cada esquina Lo que va a hacer Quiero que quiera Ciencias de la vida